y aquí continuamos con un nuevo vídeo pues lamentablemente pues les voy a contar allí que iba rumbo a sacar la otra pero como pueden observar este el fuego ahorita ya no me funciona y ya está muy tarde ya el sol pegó demasiado las avispas pues se me vinieron encima allí y por esa razón pues voy a abandonar ahorita la misión yo creo que si algún amigo quiere venir en estos días y alcanza a ver estos vídeos pues le invito a que venga conmigo acá a sacar esta extranjera conmigo yo sé que más de algunos les ha de gustar estas aventuras así que hay que protegerse bastante bien yo no andaba muy protegido porque es tal vez porque ya les tengo un poco de no les tengo mucho miedo ya me familiaricé con ellas por eso las viejas bien enojadas pero aquella porque no estaba pegando el sol por eso no estaba muy enojada pero si tenia unos pedacitos pequeños pero si tenia estoy un poco cansado de andar aca creo que acá voy a apagar el fuego no quiero dejar incendio porque hay siempre hay viento fuerte y se puede quemar esto de aca como dije en un vídeo anterior no lo vamos a apagar muy bien creo que esto seria mas que suficiente y bueno pues vamos a continuar y mas adelante vamos a salir de aca donde empezamos y despues vamos a ir a aparecer a la casa de mi hermano donde el ha echado las extranjeras y las tiene en culon y ya así que ahí vamos a ir a aparecer hasta para que vean ustedes alli como pueden ver pues esta demasiado enojado no hay nada de fuego no hay nada de fuego yo creo que ir a reglando las cosas para ir allá donde quiero ir a enseñarles como les dije en el video anterior que queria mostrarles como se sacaban alla pero hoy va a ser diferente les voy a mostrar donde las ha echado el y como las tiene aguardaditas alli asi que vamos a continuar vamos a ir saliendo de esta chulada de montaña yo cuando veo siempre algo asi siempre me recuerda a lo que es la la manglera por el motivo de estas cosas aca se ven grandes rascadas como que fueran rascadas de punche o azules mas que todo ves aqui esta la cueva pero esta no es cueva de azul ni de punche ni de cangrejo tampoco sino que es una cueva de saltusa no esta muy bien pero aqui ella lo ha tapado como pueden ver aqui hay otra adelante esta es la famosa saltusa es muy es que era por cierto porque si hay una milpa que ya este grande o que este doblada y haya maiz ella lo que hace corta la milpa la corta la jada para dentro de la cueva y la mete lo que es adentro y ahi es cuando ella se la come se come el maiz es una maleta se ve asi sencillo pero ahi todavia me andan siguiendo las abejas mira me andan para una mira me andan para una el del maiz por eso me andan para una y aqui vamos ya saliendo de lo que es de la montaña del es el la peña del encarto la vamos saliendo donde casi la vamos traduciendo ya para la 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 casa que es de mi hermano El Armando y hoy me digo el pute el ahí y ya salimos de nuevo como pueden ver pues hay un panorama como dicen allá chulada yo creo que voy a ir bajando hasta allá lo que es allá abajo acá ya el año pasado aquí se hizo lo que es frijolera porque cuando hacen mis pederos de milpa que era lo que es la caña y el de maíz y de maquillo acá como pueden observar pues no hay ninguna de esas solo hay pejucos sobrantes de que es de frijol que han sembrado allá igual donde se ve eso más seco allí hubo frijolera de cualquier frijol de frijol negro frijol de quillete o frijol mica, pate sope, pate rana así que viendo lo que se siembra acá hay gente que en esta ladera pues le gusta conectar lo que es el pepino, mora, hasta sandilla por lo que dicen que se da bastante y a esto es bastante buena la tierra es muy suelta y da bastante como puede ver este son minkas que había atrás y ya solo lo que es el amigo Tony Corletto allí me estaba explicando una vez sobre un frijol que lo siembran en la milpa pero ellos no siembran maicillos bueno él no sembraba maicillo antes que no que era frijol pero no creo que sea de este este se enrolla pero poquito y el que dice él pues es un solo chapa rural tiene que ser de otro para que me diga que era frijol de soya pero es que es mal porque no entiendo cual frijol es que es así que allí aguadaña el frijol pues le expliquen que el anijo de Tujoli sobre este frijol viene ahí es lo que les venia explicando acá que había frijol acá está el aporreadero donde lo aporrea lo que es el frijol el frijol de quillete rojo creo que es el frijol acá ponen lo que es un tendido un plástico lo aporrean con un garrote o con una porque hay palmas de cocos las venas las raspan y ya las cortan y con eso aporrean aquí aún se les quedaron unos frijoles todavía están unos están otros pero ya están demasiado viejos ya acá donde aventaban lo que es el bagazo del frijol como pueden observar era porreadero el frijol acá y vamos continuando para rumbo a la casita de mis hermanos ya vamos a llegar ojalá y lo lleve aquí ese chico es mal que es divertido y espero que les agrade allí a los amigos les guste el ambiente que el sol es pero si no quiere hablar de chico es malo está allá vamos a ver si lo hacemos ya no se den un poco lejos unos palos de papayos tenía por aquí habían sembrado unos palos de papayos y creo que es el único que ha sobrevivido a la secuedad que ha habido acá es el único y vamos rumbo 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 vamos a pasar acá vamos a saborear lo que es la miel al llevar a la piedra no se diga papá ya está vamos a ir a buscar un acercito acá por allá atrás le dio que era frijolera como el que me tiran mesejando acá que es donde le sembramos la piedra ya les vamos a usar la caña en maesillos Esta es la que queda, la de tu anillo. Un palo de papayo, también. El papayo melocotó, así le llaman a esto. Es este. El papayo melocotó. Es porque es bien finita la papaya. Yo creo que los vamos a los que dicen a echar una tajada. Y de mierda. Porque se ve bastante buena. Allá estuve probándola, pero la probé poquito. Quiero saborear un pedacito. Uy. Yo sé que a una amiga que le digo la chele, me va a encantar ver esto. A ella. A la que le mandé, no le llegó muy bien, que digamos. Pero sí le llegaron unos pedacitos todavía. Así dicen que la miel es más buena. como puede observar, está llenita de miel. Yo creo que lo vamos a saborear. y sabe. Muy buenísimo. Está pero. demasiado fuerte. muy fuerte. Como puede observar. Cuando uno va a exprimir la miel, solo le hace así. Y miren. Pues bota bastante. Porque está bien llenita la capa. y miren. Está pero demasiado fuerte. Más que ya me viene un poquito de miel la mano. Nos vamos a ir buscando lo que es un pozo de agua ahí abajo. va a ir a lavar. Es una miel bastante fuerte. Que se tiene que comer. Poca. Porque la verdad. Si exagera comiendo. Pues le puede agarrar la panza también. Y es una miel. Buenísima, buenísima. Como les dije. Allí se pueden contactar. Conmigo o alguna persona. Si alguien desea pues miel. Yo con gusto. Lo mando ahí. Y el que quiera contactar. Pues le voy a dar mi número. Mi número es. 75 94 74 99. 75 94 74 99. Ese es el número. Si alguien pues desea. Comer miel. Yo se la pido ahí. Para el correo. Solo me dice. Allí. Y manos a la obra. Para. Que disfrute también. Es una riquísima miel. Creo que este palo de. De guayaba. Si tiene. Pero está tierna. Cuando uno anda trabajando. Más que todo. Cuando uno va rozando. Se hallan palitos de este. En vez están llenos de guayaba. Cuando uno va. Todos los comiendo guayaba. Pasan el camino. Porque se es un buen. Y. Así puede ser. Tenemos otra parra. Tenemos otra bastante grande. Acá. Que era como la guayaba. Aquí. Ahí. 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 Tiene la. Famosa. Guayaba. Montesina. Guayaba. Bruja. También le dije. Como pueden observar. Estas. Las. Nuevas. Ideas. Que. Les gusta. Están en el campo. En los pozos. Hay gente que no tienen bestias. Bueno nosotros. Tendremos bestias. A veces. Pagábamos. Para que nos jalaran el agua. Pero ahora. Diferente. En el Huatá. Aquí han escarbado. Para poner. Un plástico. Y cuando llueve. Pues él solo. Se llena. Y ya ocupan la. Agua para. Lo que es. Regar. Cualquier cosa. en cambio yo allá donde hice el año pasado era un plancito pero yo no escarbe solo quise fue poner un muro de piedras así y allí fue donde hice lo que es el pozo sino solo se ponen unas estacas de palo así cuadrado para que quede normal sin andar haciendo estos grandes escarbes porque hay gente que no le gusta por el motivo de la vaca cuando vienen caminando o corriendo y se vienen peleando cuando hay un hoyo así pues es muy fácil que se molesten se quiebren así que por eso allí donde tengo mis payos no le gusta al señor que hagamos hoyo así que por eso más nosotros hacemos eso ponemos unas estacas ya después quitamos el plástico y la estaca queda normal el suelo siempre sin esos grandes pollos así que espero que se hayan divertido con este video y vamos a ir a aparecer donde les dije allá donde mi hermano así que nos vemos en el próximo video